Al cerrar mis ojos, contemplo tu hermosura. Al cerrar mis ojos, contemplo tu poder. Quiero cerrar mis ojos y elevar mi alma a ti. Y alabarte con fervor. Quiero gritar, cuán grande es tu poder. Hermoso Dios de amor, qué grande es tu poder. Quiero gritar, cuán grande es tu poder. Hermoso Dios de amor, qué grande es tu poder. Quiero abrir mis labios. Y alabarte mi Señor. Quiero abrir mis labios. Bendecirte, oh mi Dios. Quiero cerrar mis ojos y elevar mi alma a ti. Y alabarte con fervor. Quiero gritar, cuán grande es tu poder. Hermoso Dios de amor, qué grande es tu poder. Quiero gritar, cuán grande es tu poder. Hermoso Dios de amor, qué grande es tu poder. Quiero levantar mis manos. Alzar fuerte mi voz. Que todo el mundo sepa que tú eres mi Dios. Quiero cerrar mis ojos y elevar mi alma a ti. Quiero cerrar mis ojos y elevar mi alma a ti. Y alabarte con fervor. Quiero gritar, cuán grande es tu poder. Hermoso Dios de amor, qué grande es tu poder. Quiero gritar, cuán grande es tu poder. Hermoso Dios de amor, qué grande es tu poder.